Entonces el día de hoy Ivánita Paredes, más que todo nos ha hecho la visita para hacer el lanzamiento de esta Primicia 2020 El tema se llama Seguro te extrañaré Con este hermoso musical Primicia 2020, Seguro te extrañaré Aquí en Vesida en la Tierra Aunque me cuesten lágrimas, te arrancaré de mi corazón Con mucho amor y sentimiento, para ti Perú Es la reina de tu corazón Yovana Paredes Y llegamos Gracias a León Producciones Internacional Si tú te vas, seguro te extrañaré Con tantos sueños, momentos, yo te extrañaré Mi corazón, te ama de verdad Pero sin embargo tú, te marcharás y nunca volverás Pero ya no lloraré Por tu mal querer Pero ya no sufrirás Por tu mal amor Tomando un par de cervezas Yo te olvidarás Yo te olvidaré Entre tragos y más tragos Yo te arrancaré de mí Pero ya no lloraré Por tu mal querer Pero ya no sufrirás Pero ya no sufrirás Por tu mal amor Tomando un par de cervezas Yo te olvidaré Entre tragos y más tragos Entre tragos y más tragos y más tragos y más tragos Menos esta caramba Menos esta caramba Si tú te vas, seguro te extrañaré Por tantos sueños, momentos, yo te extrañaré Mi corazón, te ama de verdad Pero sin embargo tú, te marcharás y nunca volverás Te marcharás y nunca volverás Pero ya no lloraré Pero ya no sufrirás Por tu mal querer Tomando un par de cervezas Yo te olvidaré Entre tragos y más tragos Te arrancaré de mí Pero ya no lloraré Por tu mal querer Pero ya no sufrirás Por tu mal amor Tomando un par de cervezas Yo te olvidaré Entre tragos y más tragos Te arrancaré de mí Mi amor verdadero será correspondido Mi amor como el tuyo Tendré que olvidarlo Mi amor verdadero será correspondido Mi amor como el tuyo Tendré que olvidarlo Letra y música Letra y música Inspiración inagotable El cantautor del amor Refiere Zamudio Esa guitarra Quinta con sentimiento Nos vamos por Ancash Y todo el Perú Baila, baila Baila, baila Y leicen Los hermanos Rodríguez Arriba, guamachuco ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? ¿Y dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Y dónde están las cervezas? ¿Dónde? Así lo somos En todo el escucho Con la supermovida de sombreros del caballero Buena Alberto Barca